Y esa tradición del aguardiente de ustedes, pues, usted cree que fue como herencia de su papá, o quien le enseñó a don Clemente, pues. Aquí los abuelos, este, o que será, ya unos 100 años los bisabuelos nosotros. Pues, ellos empezaron con esa curiosidad de, de, del aguardiente, porque la tradición acá es de donde revienta el agua, ponen una cruz. Y de esa cruz, pues, viene el riego de nosotros. El riego hace que produzca todo tipo de plantas. Y ya en mayo, el 3 de mayo, de agradecimiento, pues, dan tamales, este, aguardientes y este, todo eso. Hasta bailan con, con la banda, pues. Entonces, aquellos ya traeban esa tradición y para no andar comprando licores dudosos de otro lado, pues, se decidió, este, aquellos así hicieron, empezaron a iniciar sus. Pero de ahí hubo un tiempo que, que perdió, porque como, pues, por ahí, por los años 50 a 70, pues, esto estaba delicado para el gobierno. Entonces, este, este, la tradición de, de sacarlos se fue perdiendo. Pero, ya los que volvimos hoy de nuevo, pues, digo, bueno, si aquellos lo hacían, ¿por qué no lo vamos a poder hacer nosotros? Y ya empezamos a ver las formas de, de volverlo a preparar. Y ahí lo tienen. Pero ellos, si les digo, tenían la tradición de... Ellos, pues, empezaron a producir el aguardiente. Pero ya los abuelos de nosotros, ya esos, por la delicadeza de que había, que no les dejaba trabajar el gobierno, pues, los propios presidentes municipales prohibían hacer la preparación de vinos. Será ilegal, ¿por qué? Pero, últimadamente, ya, este, vimos que ya hay arreglo, ya, ya se puede, se puede trabajar, pues, hay que seguirlo trabajando. Bueno, pues, les digo, pasó esa etapa, pues, eso ya le tocó a los abuelos, a mi papá. Mi papá, él nunca produció, este, aguardiente, pura panela. Pues, estaba canijo, ¿no? O sea, porque te agarraban, ¿qué era difícil? ¿Cómo era esa prohibición? ¿Qué te hacían? ¿Quién andaba vigilando? ¿Quién controlaba? ¿Cómo era? Pues, tenían ellos sus supervisores, o antes, pues... ¿Era la moterizada, que le decía? Antes, este, había una policía. ¿Motorizada, que le decía? Que le llamaban montada, que le llamaban. Ponían a caballo. Había, este, reservas del gobierno que andaban a caballo con sus armas. Y son los que salían a recorrer por acá. Entonces, esos eran los que no dejaban, este, si te hallaban por ahí, luego te reportaban y... Se llevaban tu producto, este, y estaba demandado, pues, era prohibido, más que nada. Pero ahora, pues, ya no. Eras un delincuente, si no puse ya. Producir este vino, pues, era prohibido. Ahorita, lo que es prohibido, pues, no dejarlo de hacer. Y el exceso de tomar, el exceso, ¿eh? Pero el vino era esconcedido. Sí. Ahora esconcedido. Ahora, echarse los pegues. Sí, ahora íbamos, por la curiosidad era de no echar a perder nada en la caña. Y, por ejemplo, imagínese, en esos tiempos de la montada, ¿qué le hacían a los que hallaban produciendo? Pues, llevarlos, maniados, pues, allá. Para que ya no siguieran produciendo. Para que no producieron. Por un buen tiempo. Si, de por sí, nosotros campecemos, estamos jodidos, ahora imagínese, no dejar elaborar nada de nuestro producto, pues, nos acaban de fregar de una vez. Pues, así es la cosa de esto, de la caña. Seguimos con herencia de los abuelos, de los bisabuelos. Porque antes, pues, lo trabajaba el rico. ¡Gracias!